Cuando lo viste el amor Me enamoré como por la estela Con ella siempre, por siempre Te ilumine con los de tu herida Y era tan linda Olvida que una estrella En sus ojos mellos Mi corazón aún cautiva Yo, muchacha, dulce Dame un beso Mi corazón aún cautiva Le quise hablar y va a ser bien No sé por qué pero también verla Palida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una nena Era tan linda Olvida que una estrella Sus ojos mellos Y corazón aún cautiva Ay, muchacha, dulce Dame un beso Eso Ayer pasé por su balcón Y en el corazón Como por mes minera Ayer me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Tan linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún caos Hey, tú, muchacha, dice Hey, dame un beso Eso, ah Hey, dame un beso